La 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 la... La la la... Uno se cree que los mató El tiempo y la ausencia Pero su té Vendió boleto De ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de gozar En un rincón En un papel O en un cajón La 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 la... 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 Como un ladrón... Que hace chandés De la puerta Te tienen tan A su merced Como hojas muertas Que el viento ha castrado aquí Que te sonríe Que te sonríe Triste sí Y nos hacen creer Y nos hacen creer Lloremos cuando Nadie nos ve Aquí Tenemos la película